Argentina, me han dado la oportunidad y tengo mucho orgullo de eso, de poder coordinar y moderar este webinar llamado Derechos de la Infancia y nuevas reflexiones sobre el cuidado, retos globales, respuestas locales que permite además articular esfuerzos entre la Unión Europea, Eurosocial, el CEG, CISCA y CICA instituciones de mucho prestigio, tanto más regionales como de los dos lados del océano así que definitivamente en este marco de la pandemia trabajar los temas de Derecho de la Niñez constituye sin duda un desafío fundamental y su vínculo con el tema del cuidado que además implica el vínculo y la conciliación entre vida familiar y vida laboral son temas cruciales para Europa y para América Latina así que sin duda alguna moderar esto será para mí una excelente oportunidad además de aprender con todos ustedes tengo el rol institucional en este momento en la Argentina hace muy poco tiempo de ser defensor adjunto de niñas, niños y adolescentes así que el tema me es muy caro a mis sentimientos y vida profesional y sin mucho más quiero darle la palabra primero a Alfredo Suárez Miese Secretario General de CISCA y después a la señora Ana Herrero de la Dirección General de Cooperación Internacional de Desarrollo de TEPCO así que primero Alfredo te doy la bienvenida y vos abrís la conversación Pues muchas gracias Fabián, buenos días a todos desde Panamá es un honor para mí dar la bienvenida a este nuevo binario que organizamos junto al programa Eurosocial sobre los derechos de la infancia y nuevas reflexiones sobre el cuidado permítame en primer lugar agradecer a todos los panelistas por su participación y a las instituciones que nos han apoyado en la organización de este webinario agradecer de manera muy especial a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea DEFCO y de manera particular a la señora Ana Herrero por su compañía en esta mañana también permítame saludar al colega Juan Manuel Santomé quien es el director del programa Eurosocial quien estará con nosotros en el cierre de este webinario en el día de hoy A todos ustedes por supuesto muchísimas gracias por conectarse ya somos más de 30 personas conectadas participantes más los panelistas entonces tenemos un buen público De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la pandemia del COVID se ha convertido en un gran desafío para todo el mundo y en una región como la nuestra con grandes dificultades y desigualdades las afectaciones de los derechos humanos sabemos que tienen impactos más acentuados en las personas en situación de mayor vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes El Comité de Derechos del Niño ya nos ha advertido sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia que está teniendo los niños y hace un llamado a los Estados para proteger sus derechos haciendo énfasis en que muchos niños se ven gravemente afectados tanto física como emocionalmente y psicológicamente especialmente en aquellos países que han declarado estados de emergencia y confinamientos obligatorios que prácticamente son la mayoría además se han instado a los Estados a respetar los derechos de los niños al tomar las medidas para hacer frente a la amenaza a la salud pública que representa esta pandemia La problemática actual ha generado incertidumbre a medida que sigue avanzando invitando a los países y organismos hacer esfuerzos importantes para sostener simultáneamente el trabajo a distancia y en muchos casos el cuidado y la crianza de niños, niñas y adolescentes lo cual en tiempos de COVID se vuelve una tarea mucho más compleja evidenciándose así las desigualdades económicas y de género históricamente invisibilizadas en torno al cuidado de la infancia Como todos saben quiero evidenciar que la pandemia ha obligado el cierre de centros de cuidado de menores como guarderías, salas, cunas, jardines infantiles, colegios poniendo así una mayor presión sobre el hogar hacia cómo darles continuidad a los procesos de aprendizaje a través de modalidades de enseñanza a distancia Cabe destacar que esto no es posible para todos los hogares Esto pone de relieve la vulnerabilidad en la que quedan miles de familias que dependen del sostén que les proporciona los centros de estudio visto desde las esferas de salud alimentación, seguridad y también recreación Por su lado los ministerios de educación de los países se encuentran realizando grandes esfuerzos para poder continuar con los procesos educativos y brindar apoyos a la población estudiantil Dentro de esos esfuerzos algunos países han logrado adaptar y dar continuidad a los programas de alimentación escolar en coordinación con los ministerios de desarrollo social u otras instancias de gobierno Estos programas han sido de vital importancia para el apoyo al desarrollo de los niños en tanto aseguran una alimentación de los infantes e inciden en la mejora de los índices de asistencia a clases Permanencia del sistema escolar además se constituyen como un incentivo para que los padres envíen a sus hijos a la escuela Desde el ámbito regional los ministros de educación con el apoyo de la SEC-SICA que nos acompaña en este día han elaborado un plan de contingencia bajo tres principios El compromiso de velar por el derecho a la vida a la alimentación saludable y la educación La voluntad política para atender las necesidades de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad con especial atención a los indígenas y los discapacitados y el aprovechamiento de las capacidades instaladas propias de estos ministerios El plan también busca compartir criterios para la preparación del retorno a clases que incluya la reapertura y funcionamiento de los centros educativos así como explorar conjuntamente relaciones posibles de cooperación de los organismos internacionales y poner en común algunas de las capacidades técnicas de los ministerios de educación En general, los centros educativos y de cuidado de los niños comienzan a prepararse para un posible retorno el cual suponemos que será gradual y que quizás podría enfrentarse a situaciones de cuarentena intermitente Dentro de los retos está no solo asegurar la atención adecuada del niño sino lograr que continúen asistiendo a estos espacios evitando la deserción En línea con expertos en temáticas de derechos de la niñez es posible afirmar que la infancia sigue estando invisibilizada en los discursos oficiales Se debe superar la visión que el aseguramiento de los derechos de los niños es tarea propiamente de los esfuerzos familiares y entornos educativos pasando a una visión mucho más amplia del cuidado de la niñez como una tarea colectiva donde la sociedad y las instituciones tanto públicas como privadas también tengan un rol en la promoción y puesta en marcha de medidas y políticas para este grupo La necesaria reactivación de la economía y adaptabilidad a una nueva normalidad en la que se siga velando por los derechos de los niños nos obliga a pensar en medidas que aseguren un apoyo más adecuado al cuidado de los niños permitiendo de este modo una efectiva conciliación entre la vida familiar y vida laboral donde el enfoque de género esté considerado para evitar una sobrecarga de trabajo para las mujeres y la garantía del bienestar de nuestros infantes Muchísimas gracias a todos y muchos éxitos en este webinario Muchísimas gracias Alfredo Gracias por tu presentación tanto personal como institucional Tengo el honor de cederle la palabra a la señora Ana Herrero en este momento Hola Buenos días o buenas tardes según nos estén viendo Estimados señores y señoras participantes estimados panelistas Es un gusto poderles dar la bienvenida a este webinario organizado por la Unión Europea a través de su programa para la cohesión social en América Latina Eurosocial la SISCA y con el apoyo también de la Coordinación Educativa Cultural Centroamericana Quiero empezar por agradecer a cada uno de ellos y a la SISCA en particular por la organización de este evento La Unión Europea está liderando una acción sinérgica de todos los países miembros en la gestión de la pandemia haciendo un esfuerzo sin precedentes para apoyar a todos los estados a afrontar el impacto que la emergencia está generando tanto a nivel sanitario como a nivel económico y social Ayer la Comisión Europea ha propuesto un nuevo y ambicioso plan de recuperación Next Generation EU Próxima generación de la Unión Europea en español Este plan está dotado con 750.000 millones de euros para garantizar que esta recuperación sea sostenible uniforme inclusiva y justa Este plan prevé también el apoyo de los socios mundiales de Europa mediante 16.500 millones de euros adicionales para la acción exterior incluyendo la ayuda humanitaria El plan apoya inversiones urgentes en particular destinadas a las transacciones tanto a nivel interno como en el externo entre ellos la solidaridad la atención a los más vulnerables desde el punto de vista social o económico como ilustra el título de este plan de futuro generación su objetivo es invertir en la próxima generación muy gravemente afectada por esta crisis dotándole de medios para alcanzar un futuro mejor inclusivo y sostenible esta generación es la que nos ocupa hoy en este seminario además la Unión Europea está y estamos convencidos que la respuesta debe pasar por el multilateralismo en DEFCO hemos propuesto reorientar la Comisión Europea ha propuesto reorientar los programas de cooperación técnica y financiera con América Latina y el Caribe reasignando unos mil millones de euros para responder a la pandemia el programa eurosocial contribuye a este compromiso como ya ha habido una serie de webinarios organizados previamente por el SISCA imagino que muchos de ustedes ya están familiarizados con el programa social por lo que no he tenido detalles pero cedo este capítulo a Juan Manuel Santo que participa en la clausura de este evento como he comentado ya ha habido hasta la fecha de carácter social y hoy nos toca abordar el tema de la infancia la emergencia hace necesidad la niña y los adolescentes los cuales están siendo puestos en riesgo de manera crítica a nivel mundial existe un riesgo de retroceso en los avances conseguidos a lo largo de los años en términos de bienestar y de derechos de la infancia además las discriminaciones contra las niñas siguen siendo preocupantes para la Unión Europea los niños las niñas y los adolescentes son un colectivo prioritario al que presta particular atención en sus diferentes ámbitos derechos de la infancia a la educación sobre el trabajo infantil problemática de niños refugiados y migrantes colaborando estrechamente con agencias y actores relevantes a nivel mundial y en particular en el marco de la crisis que nos ocupa actualmente en este sentido el plan de reactivación presentado ayer por la Comisión Europea demuestra su claro compromiso por los ciudadanos más jóvenes los niños las niñas y adolescentes tienen derecho a las relaciones familiares a la información y a la participación también a la salud a la educación al ocio y al esparcimiento sin embargo hay que prestar una atención prioritaria adicional a algunos sectores de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad mayormente afectados por la situación de excepcionalidad como niños y niñas en familias de bajos recursos con algún tipo de discapacidad migrantes no acompañados o acogidos en sistemas de protección en esta perspectiva en la difícil coyuntura generada por la crisis sanitaria y aún más en la fase de reactivación o de recuperación económica un tema importante que no puede ser dejado de lado es el cuidado de los niños las niñas y adolescentes no acompañados a la insuficiente cobertura de los servicios de cuidado se suman las desventajas propias de las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad las consecuencias pueden ser un aumento de la pobreza pero también un menor desarrollo cognitivo en los casos de los hijos de estas familias vulnerables invertir en el cuidado de la primera infancia en este sentido es imperativo los temas serán ampliamente desarrollados en el webinario así que termino esta inauguración deseándoles un buen trabajo y reiterando el compromiso de la Unión Europea con los objetivos que nos animan a todos a estar conectados en esta reunión muchas gracias muchísimas gracias Ana por tu presentación también personal e institucional dalmarco para esta conversación que sigue y ahora le quiero ceder la palabra a Jimmy Vázquez especialista en políticas sociales de UNICEF así que también el agradecimiento a UNICEF como institución global y en este caso en el área centroamericana donde Jimmy va a ser un contexto general del impacto de la pandemia COVID-19 en los derechos de la infancia en la región Zika y los desafíos asociados al cuidado de las y los niños en los hogares de esta región centroamericana así que Jimmy tenés 20 minutos para tu presentación que da el contexto general a lo que sigue ok muchas gracias Fabián chequeando ¿me escuchas? sí perfectamente sí, sí, adelante ok, perfecto bueno muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes voy a tengo bueno primero antes que nada agradecer a al SG CISCA a DEFCO y a los demás organizadores de Eurosocial por esta oportunidad como ya decía Fabián estoy poniendo justamente ahorita los 20 minutos Fabián para que ayudarte con la moderación como ya decía en este caso yo voy a presentar un poco digamos poner en contexto cuál puede ser el impacto de la pandemia en los derechos de la infancia en la región Zika y cuáles son los desafíos asociados al cuidado de la niñez en los hogares para esta presentación básicamente voy a desarrollarle en tres grandes momentos quisiera iniciar contándoles un poco cuál es el marco de análisis sobre el cual yo quiero digamos hacer esta aproximación y básicamente ahí de lo que voy a hablar es un enfoque de política pública centrada en la infancia en un segundo momento quisiera entrar a hablar sobre los efectos que tiene el COVID en la región Zika y en particular voy a hablar de las condiciones de partida que tienen digamos la región como global y cuáles han sido cuáles son las afectaciones globales que puede tener la pandemia porque hemos entrado a un tema de cuarentena me parece que es fundamental de cara a algo que voy a hablar sobre las cómo se ven afectadas las condiciones de partida de religión de la región y por último pues quisiera hablar de cómo podemos imaginar esa región Zika pospandemia y en particular pues hay un tema que me parece fundamental para poner sobre la mesa es cómo construimos ese nuevo nosotros a partir de la principal riqueza que ha decía Ana en su presentación que son estos miles de niñas y niños que tenemos en la región del Zika entonces primero me parece que es fundamental que cuando nosotros hacemos construcción de políticas y demás pues partamos siempre del ciclo de vida digamos es la base demográfica es lo que nos define básicamente cuáles son las intervenciones que vamos a tener de política y ahí me parece que es condiciones digamos en términos de un marco analítico es importante digamos saber de qué tenemos para hacer afectaciones positivas al ciclo de vida y al trayecto de vida que van a tener las generaciones pues evidentemente tiene que ver muchísimo con cómo nosotros hacemos realidad el enfoque de derechos y que me parece a mí que ahí básicamente digamos hay una combinación de enfoque que es el derecho de derechos y de capacidades el derecho desde la perspectiva que ya sabemos que hay ciertos digamos deseables dentro de la sociedad que son que hay que gozarlos que hay que ejercitarlos pero para eso se necesita política pública y para eso de alguna manera retomando también el enfoque que presenta Sen y Martha Nussbaum me parece que sí es fundamental digamos considerar que esas capacidades esos talentos humanos que tenemos digamos que ellos los llaman las capacidades innatas requieren indiscutiblemente intervenciones de política pública para que se vuelvan esas capacidades internas que son esos logros que luego digamos yo pongo al servicio de la sociedad que son básicamente las capacidades combinadas esto me parece que es fundamental porque entonces nos empieza a dar luz de cuáles son las políticas públicas que debemos de que deben de prevalecer en cierto momento de la vida particularmente como ustedes ven acá en el gráfico que les estoy presentando en los primeros años de vida es la política social la que debe tener el predominio en la vida de estas personas desde un contexto económico fiscal y demás sí pero es la política social la que hace la que hace la formación el desarrollo y la potenciación de las capacidades destrezas y habilidades es indiscutiblemente el elemento de política pública al que hay que ponerle mucho más atención más adelante evidentemente digamos hay un cambio y hay una llamémosle digamos un énfasis en políticas más de carácter económico cultural de gobernabilidad y luego nuevamente en la vejez pues toma de nuevo la batuta la política social desde el pilar de pensiones la política la política social algo que me parece que es fundamental considerar es que no es digamos solamente en lo abstracto que forma capacidades que desarrolla habilidades y destrezas sino que lo hace también a la luz de lo que sabemos hoy desde la neurociencia y es que hay diferentes áreas de desarrollo y periodos en los cuales se pueden hacer ciertas inversiones las áreas de desarrollo pues que ya las conocemos que tienen que ver con las capacidades en términos socioemocionales de autonomía cognitivo sensorial de alguna manera también de lo que hablaba Alfredo en su presentación evidentemente todo esto depende de factores de transformación de los sectores de cómo se activa entonces cómo hacemos cosas en términos de salud sexual y reproductiva al inicio de la vida la atención prenatal la salud nutrición crianza servicios de cuido y todos estos digamos que son elementos de política pública que al final del día impactan en los trayectos de vida de las personas y evidentemente pues esto básicamente digamos tiene que ver con la provisión de esto no solamente es el estado no solamente es el gobierno central evidentemente es el estado la familia el mercado y las organizaciones civiles ¿por qué digo esto? me parece que es importante la lectura yo la voy a hacer desde este marco analítico y digamos sobre todo considerando la siguiente filmina que es la que les quiero presentar me parece que es fundamental que justo hoy que estamos hablando del COVID y de todo lo que puede digamos de todos los los efectos que pueden haber sobre la vida de las niñas y niños nosotros debemos de hablar entonces de cómo podemos hacer para hacer contingencia contención de esto pero también para transformar la vida de ellos en trayectos de vida que es básicamente esta línea azul es como un trayecto de vida digamos el el soñado ¿saben? en el cual no ha existido negligencia y falta de cuido en el cual no ha existido nutrición deficiente y falta de servicios pre y postnatales en los cuales la parvularia se mantuvo y digamos más adelante evidentemente fruto de que no existieron esos déficits entonces básicamente digamos en su correlato o si existen esos déficits pues más adelante lo que existirán son faltas de oportunidades de trabajo la baja disponibilidad de calidad de la escuela violencia y conflictos en la etapa adulta te lleva a tener precariedad laboral salarios que son por debajo del nivel tributable no tienes acceso a seguridad social y al final en la vejez pues llegas a tener falta de servicios en la vejez mayor incidencia de enfermedades y discapacidades ¿por qué pongo esto sobre la mesa? porque hoy en día de lo que estamos hablando es qué trayectos de vida vamos a crear digamos en un momento en el cual la visión está centrada sobre todo en la parte sanitaria que está bien porque evidentemente el pivote es epidemiológico pero no dejamos de tener niños y no dejan de existir las necesidades y los momentos propicios para hacer las inversiones en los niños entonces lo que puede ocurrir es que fruto de que nos olvidemos de sus trayectos de vida hagamos más adelante algunas políticas digamos de corte más paliativo que básicamente esta curva que yo les pongo acá esto es una intervención expost pero ya no en el momento en el cual era ideal de acuerdo al ciclo de vida o mucho más adelante y con lo cual básicamente lo que yo tengo son subóptimos ¿verdad? de alguna manera esto entonces para decir miren esto es la historia de América Latina de alguna manera que ha puesto su política social el énfasis lo ha hecho en el alivio y no una política social centrada en la infancia primer dato acá y me parece que esto uno lo puede unir con lo que Heckman nos ha demostrado y es evidentemente digamos esos trayectos de vida el tener la capacidad de hacer planes de vida valiosos tienen también un correlato en términos de las tasas de retorno de inversión evidentemente que es básicamente lo que Heckman nos ha mostrado digamos con este gráfico que es bastante conocido de alguna manera lo que quiero decir acá digamos llevado al momento del COVID es que no existe ninguna decisión de política neutra para el bienestar de los niños ahora entremos a los efectos entonces ¿qué es lo que tiene la región Zika? bueno en términos demográficos estamos hablando de una sociedad joven estamos hablando de pero que muchas están transitando ya un proceso de envejecimiento algunas tienen tasas de fertilidad cercanas a las tasas de reemplazo esto quiere decir que no necesariamente que es 2.1 digamos la tasa de reemplazo entonces eso significa que no necesariamente estamos digamos en un momento de baby boomers tenemos cerca de un tercio de la población que está entre las edades de 0 a 18 0 a 24 años de edad y esto representa proyectado al 2040 que es donde muchos de los países de la subregión tienen el bono demográfico significa que esa población que ahora representa un tercio proyectada al 2040 es aproximadamente el 65% de la fuerza laboral ojo no estamos hablando de poca cosa estamos hablando de la capacidad de generación de valor y digamos de por qué entonces hay que hacer inversiones ahora ahora son sociedades que tienen muchísima digamos hay diáspora particularmente en Estados Unidos aproximadamente una de cada dos personas entre 25 y 50 años tiene al menos un hijo menor de 18 años esto me parece fundamental porque estamos hablando ya de cuido y de que cuando se reactiva la economía yo tengo entonces un hijo una hija la cual digamos tengo que hacer arreglos familiares no es cierto estamos hablando también de una de una región que desde el punto de vista económico si digamos hay algunos países que han hecho cambios en su manera de 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 en su modelo económico pero en general los bajos salarios de los trabajadores han sido la principal ventaja para incertarse en los mercados internacionales y eso de alguna manera te incide en el subempleo que es la forma predominante del mercado informal es la forma predominante de sobrevivencia en la mayoría de la población son economías pequeñas son muy globalizadas no definen precios internacionales ninguno de los países que de la región SICA define precios internacionales toma precios de los mercados internacionales hay un mix algunas economías producen muy poco de lo que consumen y otras son altamente dependientes de la remesa el turismo el comercio y servicios en general son sociedades con altos niveles de deuda pública y con una con históricamente salvo casos digamos algunos casos que uno puede sacar de la región con el caso de Costa Rica particularmente es que tiene niveles insuficientes de inversión en la gente en los niños esto al final de cuentas lo que lleva intergeneracionalmente hablando son altos niveles de pobreza y de subempleo no tengo una gráfica similar para la región SICA pero me parece que se puede se puede trabajar con algunos socios pero si me parece que es importante ver el perfil fiscal de la región este es el perfil fiscal del Salvador nosotros antes del COVID lo que tenía la sociedad salvadoreña era una oportunidad de si ustedes ven entre 2019 hasta el 2030 pues básicamente tenía tres grandes pagos de deuda de 800 millones de dólares pero tenía un espacio para hacer algunas inversiones si había algún oxígeno fiscal ahí ya en los 30 ya no entonces todos los años había que pagar algo ¿por qué digo esto? porque cuando uno habla de inversión cuando uno habla de cuido eso tiene un correlato en términos de la inversión que se tiene que hacer fiscalmente ahora el punto es que esto era antes del COVID y luego evidentemente pues post-COVID esto hace una transformación en términos de los pagos que hay que hacer más adelante es muy probable que la pago de deuda de los niños y jóvenes se ve incrementado sustancialmente ¿qué sabíamos de las fuentes de ingresos? miren en particular me da la sensación que para la región SICA son los ingresos laborales la principal fuente de ingresos independientemente si se trata de hogares pobres o no pobres en el caso de El Salvador son más o menos esos porcentajes 78.1% para hogares pobres 83% para hogares no pobres evidentemente digamos esto también tiene que ver muchísimo con los hogares pobres pues tienen una mayor proponción de ingresos que son de actividades no laborales me parece importante también que y que esto es algo que se puede también digamos es una constante en la región que cuando vemos los ingresos uno de cada cuatro bueno hay tasas de pobreza digamos más o menos similares palitos no hay tasas de pobreza en la región patrocinando los ingresos se haces en la región Jimmy, perdón, te interrumpo. Jimmy, tienes cerrado el micrófono en este momento. Jimmy, no se escucha. ¿Podrías retomar? A ver. Jimmy, ¿nos escucha? Jimmy, no estamos escuchando. Jimmy. Jimmy, ¿tú nos escuchas? No te estamos pudiendo seguir, Jimmy. No te escuchamos. Vemos la filmina, pero no te escuchamos a ti. Jimmy, creo que tu micrófono se está en silencio. ¿A dónde me quedáis? Hace un par de láminas atrás. Después de los bonos. Dale, ok. Entonces, rápidamente, solo digo esto. Me parece que es importante también considerar cuáles son las fuentes de ingreso de los hogares. Digamos, en el caso de, me parece que de la región, la principal fuente de ingresos, pues evidentemente son los ingresos laborales, no tanto a pesar de tener remesas, ¿verdad? Y en el caso de los hogares pobres, pues tienen una mayor proporción de ingresos con actividades no laborales, ¿sí? Otra cosa que decía acá es de que el comportamiento de la pobreza, indistintamente de qué país estemos hablando, va a tener, digamos, una constante, y es que en los hogares con niños siempre va a haber mayor niveles de pobreza, sea monetaria o multidimensional, ¿sí? Luego, mencionaba que es bien importante conocer, digamos, desde el punto de vista de cuál es el driver que está consumando, que exista menos pobreza, al menos monetaria, es bueno saber exante cuál era, si era un efecto de redistribución o era un efecto del crecimiento económico. En el caso de El Salvador, pues evidentemente era el caso del crecimiento, porque eso nos puede dar, digamos, una indicación de cuáles pueden ser los resultados post-COVID, ¿sí? Paso muy rápidamente a hablar entonces de cuál es la, digamos, cómo afecta esto globalmente. Miren, de manera muy sucinta, porque tengo básicamente cinco minutos, tiene que ver con un impacto en la producción y en el consumo. No sabemos muy bien cómo va a ser el ritmo de la recuperación. Lo que sí es que todos dicen, bueno, va a haber una caída estripitosa en las economías, no voy a entrar a esos detalles, pero el ritmo de la recuperación, la gente no sabe si va a ser una V, que es una caída estripitosa, y luego una recuperación rápida, o si es más una U, una W o una L, ¿sí? Parece ser que en el caso de América Latina, región Zika puede ser más una U. Y esto no voy a entrar mucho en detalle, pero me parece que es importante, porque es parte del contexto en el que se desarrolla en la vida de los niños, ¿sí? Entonces, y es parte de esa actividad económica al final del día, de los hogares, de los jefes de hogar, lleva decisiones intergeneracionales en términos de, ¿qué hago? Sí, dejo de recibir plata y yo básicamente tenía un dólar que es con el que mando a mi hijo a la escuela y ahora ya no lo tengo. La decisión es muy sencilla, dejo de mandar a mi hijo a la escuela. Entonces, me parece que esto es importante considerarlo, ¿sí? Digamos, desde esa perspectiva. Pienso que un tema que me parece que sí es importante es, en términos de pobreza, sobre todo de los hogares con niños, es que una cosa es el lado de los ingresos, pero otro tiene que ver con el precio de los alimentos. Ahora no ha habido tanto movimiento, pero los precios de los alimentos se pueden elevar por, entre otras cosas, compras anticipadas que están haciendo grandes potencias, ¿sí? Entonces, entrando ya, digamos, en materia, y aquí voy a utilizar mucho el caso de El Salvador, disculpen que haga esto, pero es el que más conozco de alguna manera, pues, o sea, soy salvadoreño, trabajo para UNICEF El Salvador, pero, digamos, pienso que esto es algo que lo podemos trabajar y me parece que es parte de la agenda hacia adelante que deberíamos de construir desde una mirada SICA. Miren, cuando uno ve desde una lógica multidimensional, básicamente puede ver, digamos, temas relacionados a la educación, al tema de vivienda, a temas relacionados a los servicios básicos, seguridad alimentaria y a otros aspectos, digamos, relacionados con el esparcimiento u otros, ¿sí? Entonces, en el caso de El Salvador, por ejemplo, lo que ya teníamos, y me voy a pasar al siguiente gráfico que es, básicamente, el de hogares con niños. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es el número de hogares con niños por tipo de privaciones. Vean, el número uno es, estamos hablando de un millón cien mil hogares, en el cual 901 mil ya tienen, digamos, como presencia, como constante, es que los jefes de hogar tienen baja educación. Entonces, claro, estamos hablando de un momento en el cual el que tiene que hacer la de enseñanza es el padre o la madre o el adulto que está a cargo, pero tiene baja educación. Tiene falta de seguridad social, subempleo e inestabilidad de trabajo. Ya era un tema el subempleo. Era, básicamente, en un 63 a un 75% de los hogares que tienen niños ya existía esa realidad. Pero vean, hay otras condiciones que me parece que son sumamente importantes. La falta de saneamiento, el cuido temprano inadecuado, la falta de agua potable. Estábamos hablando de, en este momento, pues hay que lavarse las manos y demás, y es una constante en muchos países que no hay agua potable. Ya existía la inseguridad alimentaria. Entonces, esto es bien importante, digamos, considerar como las condiciones de partida. Esta era ya la sociedad, en este caso, la salvadoreña. Evidentemente, el COVID lo que hace es que ninguna de estas privaciones, que las podemos contabilizar para todos los países de la región, ninguno de estos va a disminuir fruto del COVID. Lo que va a hacer es aumentar ese número de privaciones que existían, exacerbar y pasar a algunos hogares que no estaban en situación de pobreza, pasar en situación de pobreza, ¿sí? Con algo más, y es que luego termina el COVID, o sea, salimos de cuarentena y demás, pero llega, en el caso de Centroamérica, el periodo de sequía, de lluvia, de canículas, entonces hay un efecto adicional. No sabemos, evidentemente, de si puede existir un brote de dos, pero a lo mejor puede existir porque la inmunidad depende hoy en día de la disponibilidad de vacuna, y así pues llegamos aún en El Salvador a una región zika muy diferente a la que conocíamos, en un escenario en el cual realmente la automatización y todo lo demás está ocurriendo, ¿sí? Entonces, esto me parece que es fundamental porque básicamente nos dice, mire, así era, estas eran las privaciones, entonces, ¿a qué puede usted ponerle atención de manera tal de que empiece a imaginar cómo puede hacer contención, pero también cómo puede transformar las sociedades? Y entonces, tengo 15 segundos, pero tengo tres filminas más, Fabián, si me permitís. Me da la sensación acá de que, digamos, un tema que me parece fundamental es, el mindset ahorita está pensado, al menos en esta región, hoy en día es, ¿cuándo esto termina? ¿sí? Pero, la pregunta es realmente cómo continuamos. Y a mí me gusta mucho, digamos, presentar este gráfico por una razón. Acá ustedes están viendo cuál ha sido el comportamiento del PIB per capita en América Latina, sueste asiático y nórdico. Y ahí está en verde Centroamérica y República Dominicana, la región zika. Me gusta mucho presentarlo por una razón. Si ustedes, estoy utilizando 1950, que es justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando yo veo eso, digo, bueno, ok, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Y qué fue lo que se empezó a construir? Se empezó a construir el estado de bienestar. Se empezó a construir una mirada universal en muchos países, ¿sí? No necesariamente en América Latina, pero sí en algunos otros países, en algunas otras latitudes, y evidentemente esto se paga, o sea, esto paga. Esto paga desde el punto de vista, digamos, económico, de que, por ejemplo, el PIB del Salvador representaba el 247 de Corea del Sur, hoy representa el 24%. Cuando uno invierte en la gente, realmente puede hacer valor agregado. Eso es lo que quiero decir, desde el punto de vista económico. Pero para hacer eso, necesito política social. Y para hacer eso, de una manera, digamos, un enfoque universal, ¿sí? Eso es básicamente lo que quiero decir con esto, que está vinculado con las inversiones a lo largo del ciclo de vida. Hago un énfasis en los primeros años de vida, evidentemente, por todo lo que ocurre desde el punto de vista neurocientífico, la construcción del cerebro, el 85% es al año 3, 90% al año 5. Entonces, en tal sentido, importa mucho cuánto invertimos en esos momentos. Y en este momento, ¿qué tiene que ser lo más anticíclico posible? De alguna manera, esto nos resume, dime en quién invertes y te diré quién eres. Tú quieres ser un buen trazador en términos de, digamos, de la pandemia, entonces miren lo que hace Corea del Sur y Singapur, y miren dónde estaban hace 50 años, hace 70 años. Se construye, ¿sí? Entonces, este es el momento de pensar en cómo invertimos en nuestros niños de manera tal de que tengamos esos niveles de resiliencia. Y cierro básicamente con estas reflexiones, que tienen que ver con cuido. Primero, para la infancia, no son dos curvas, son tres curvas las que hay que aplanar. ¿Por qué? Porque está la epidemiológica sanitaria, sí. La recesión económica que haya de ingresos, sí. Pero está la social intergeneracional. Si yo traigo recursos del futuro al presente, yo me endeudo, tengo menos capacidad de poder invertir más adelante. Y eso, ojo, puede ser, digamos, la crisis oculta, como le llama nuestra directora ejecutiva, Henrietta Ford, a este momento que está pasando. Ojo con eso, ¿sí? Segundo es, el mundo sigue. Todos los días nacen bebés, todos los días necesitamos hacer cierto tipo de vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos quitar recursos de ahí, porque necesitamos mantener ese ecosistema que nos permita tener desarrollo. ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera, lo que estoy diciendo es que requiere trabajo en corto y largo plazo y considerando que los efectos del cambio climático y la automatización no paran. Me parece que tenemos que, digamos, bueno, usted ya lo decía de alguna manera, el lado oculto de la COVID es, pueden existir menos vacunas, menos aprendizaje, más estrés de padres, más violencia. Eso hay que mitigarlo, hay que hacer contingencia. Y, sobre todo, ver que las decisiones hacia futuro sobre las condiciones de partida que tenían los hogares, eso es fundamental verlo. Y no solamente los hogares en pobreza, porque a mí me parece que ahí hay un tema central. Hay que ver también los hogares clase medial y los que estaban en situación de vulnerabilidad, porque muchos de ellos van a transitar hacia otra categoría socioeconómica analítica, ¿sí? Me parece bien importante también ver que hay algunos que pueden ser efectos temporales y otros se pueden convertir en efectos permanentes. En la región, mucho de lo temporal se vuelve permanente. ¡Ojo! ¿Verdad? ¿Cómo construimos un nuevo nosotros? Primero, miren, aquí no es tema de política económica versus política social o fiscal. Yo creo que uno de los racionales que hay que tener es que la mejor política económica es la política social. El COVID-19 nos ha confinado, nos ha creado, nos ha quitado la capacidad de socialización. Y la política social, lo que crea es cohesión social. Hay que volver a reposicionar la política social. No deberíamos caer en falsas dicotomías entre universalización versus focalización. Acá lo que se necesita es prevención y universalización. Prevenir qué sigue, qué es lo que de acuerdo a las condiciones de partida se puede exacerbar más rápido. Es el hambre. Entonces debemos de hacer, digamos, política que vaya dirigida a esto. La revalorización colectiva del cuido se ha dado en este momento. No ha habido un momento en la historia en la cual, si nosotros corremos una encuesta mundial sobre cuál es la valorización que hay del cuido, hoy es muy alta. Y de los sistemas educativos también. En tal sentido, y de cara, digamos, a lo que ya se están planteando las sociedades, a mí me parece que sí tenemos y debemos de hablar de que la reactivación económica, para muchos casos, por aquellos datos que yo les decía de cuántos en la fuerza laboral tienen hijos, la reactivación económica pasa por la reactivación de los sistemas de cuido y educativos. No hay para dónde cuando se trata de sociedades jóvenes. Me parece también de que aquí hay un momento para innovar en las cadenas de valor y de los pilares de la política social, particularmente uno, que es el pilar de salud mental, es sine qua non, que esté, digamos, dentro de nuestra nueva mirada, de esa imaginación de la nueva política social. Y por último, unas reflexiones finales. Yo hablaba, digamos, de los ejemplos de universalización de Europa. Me parece que es bien importante verlos, pero no vernos en cómo llegaron y qué es lo que, cómo son hoy en día, sino cómo empezaron. La cuestión no es ver el truco de magia, sino aprender a hacer el truco. En cuanto al cuido y el aprendizaje, hoy en día me parece que algo que nos estamos dando cuenta es que es tan importante el cerebro que aprende como el cerebro que enseña. Y cuando estamos en la casa, resulta que cuando hemos dejado mucho, digamos, herramientas, hemos dependido mucho de las herramientas institucionales, entonces tenemos menos capacidad los padres y madres de familia. No todo puede quedar en manos de las herramientas institucionales. Hay que hacer herramientas para padres y madres, porque no es que los padres quieran ser negligentes, simplemente no tienen esas capacidades construidas. Una última cosa que me parece sumamente importante para la reflexión es que yo pienso que de alguna manera estamos siendo prisioneros de nuestras mediciones. Vean lo que está pasando con el PIB. ¿Qué cuenta y qué no cuenta el PIB? Yo digo, ¿cómo puede ser que cuando más cuido existió, cuando más trabajo doméstico, que hoy en día es no remunerado, existió, más colapsa el PIB? Es increíble. Es increíble, digamos, que en el momento en el cual más valorización del cuido hay, es cuando más esa medición nos está diciendo, vamos hacia las quiebras. Me parece que ya hay un tema de fondo que debemos de trabajar, porque evidentemente humanidad solo se construye con humanidad. Quiero cerrar agradeciendo y diciéndoles que este es un excelente momento para construir, digamos, esta y partir de esta premisa que decía el sociólogo danés Spin Anderson, que una buena política de pensiones empieza por el cuidado de los bebés. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jimmy, por un panorama tan amplio, tan rico en lo conceptual y en lo empírico y con una reflexión también comparada que es central. Vamos a empezar ahora una segunda etapa de la conversación que tiene que ver con un panel con prestigiosas expertas y expertos, a los que voy a presentar muy rápidamente, pero esencialmente esta parte de la conversación, que es la pandemia y los efectos de la infancia, las respuestas para mitigar el impacto, ampliar las oportunidades de cuidado, una reflexión sobre el presente y una propuesta en torno al futuro. Quisiera hacer un puente con la presentación de Jimmy en muchas cosas. La última de Spin Anderson, por ejemplo, sería una buena entrada posible. Pero quiero retomar dos planteos que hacía Jimmy. Uno, que toda decisión política implica impactos en el bienestar de los niños. Y a mí me parece fundamental no perder de vista esto en un momento donde las decisiones políticas están muchas veces basadas en la evidencia epidemiológica, pero con mucha incertidumbre por ser de una magnitud la crisis que escapa, obviamente, a parámetros relativamente normales. Aun cuando eventualmente América Latina se ha nutrido de los aprendizajes, de la experiencia del hemisferio norte, claramente ahí hay mucho problema. Poder aprender en cada una de las decisiones, micros y macros, que van tomando los respectivos gobiernos, en particular en este caso en la región SICA. Y lo otro también, que retomo de Jimmy antes de presentar al prestigioso panel, como preanunciaba, es el tema de las condiciones de partidas. Yo tomaría el concepto de condiciones de partidas en dos planos. Por un lado, la de los países. Definitivamente, esto ya fue planteado, quedó muy en evidencia, no solamente los resultados presentes, sino cómo fueron evolucionando a partir de ciertos modelos a lo largo de las décadas de los distintos países de la región, pero también las condiciones de partida en materia de familias e individuos. Definitivamente, la pandemia para sectores de clase media y clase alta se vive de una forma muy diferente, entre otras cosas por la seguridad económica y por los mecanismos de cuidado y el ambiente educativo de los hogares, muy diferente a lo que son familias e individuos de sectores mucho más vulnerables que los hay en millones en América Latina y en particular en Centroamérica. Y uno podría agregar también que probablemente dentro de la región SICA hay también seguramente heterogeneidades entre los países como un tercer elemento de la variable condiciones de partida. Dicho esto y trazado el puente con la excelente presentación de Jimmy, yo quiero presentar al panel que está integrado por Shariel Aquirós, directora de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido de Costa Rica, Luis Frances Peris Cancio, docente en la Universidad de Roma y juez honorario del Tribunal de Menores de Roma, Frédéric Laprince, directora de Relaciones Internacionales de la Caja Nacional de Alocaciones Familiares de Francia, Patricia Orma, asesora regional en abogacía de la Oficina Regional de Latinoamérica y del Caribe de World Vision, Yanni González, directora técnica de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SEC-SICA. Claramente nos ofrecen visiones seguramente muy ricas, muy atractivas, algunos de la mirada estatal, otros de organizaciones más regionales, otros de la propia Organización Sociedad Civil. Así que lo que yo voy a proponer es un primer bloque de preguntas con algún matiz diferenciado para los que vienen más de países concretos y específicos y de funcionariado público en algunos casos y preguntas más específicas para las otras participantes del panel y una segunda pregunta más vinculada a lo prospectiva, al futuro, a cómo continuamos, que era también un elemento que salió previamente, que esa será una pregunta común a todos. Como mecanismo de trabajo, como un poco habíamos preanunciado, la idea es que cada uno de los participantes tenga cinco minutos para cada ronda de preguntas y de respuestas. Cuando falte un minuto yo pondré un cartel rojo que quizás se lea al revés, pero dice un minuto. Así que les pido el esfuerzo colectivo que podamos honrar los tiempos para poder cumplir con los tiempos previstos generales y después cederle la palabra al responsable último de Eurosocial para el cierre de lo que tiene que ver con este webinar muy interesante. Así que sin más, adelante una primera pregunta que va a ser común a Yariela, a Luis Francis y a Federick, que es cuáles fueron o son, en todo caso, las principales acciones nacionales que resaltaría como respuesta al COVID-19 y a favor de la infancia, incluyendo obviamente la cuestión del cuidado. Bueno, resaltaría experiencias a nivel local que vale la pena destacar. Así que es una pregunta suficientemente amplia. Ustedes de alguna manera conocían el contenido de la misma. Entonces le voy a pedir primero a Yariela, después a Luis y después a Federick cinco minutos para una primera reacción a esta pregunta inicial. Adelante, Yariela. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación a este importante foro. Saludos a Eurosocial y también a Cisca. Y bueno, muy agradecida por la invitación. Rápidamente, para darle respuesta a la primera pregunta, quiero hacer un breve recuento de qué es la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, porque nosotros tenemos un sistema bastante complejo en Costa Rica, muy heterogéneo. Actualmente yo me encuentro ejerciendo el cargo de directora ejecutiva de la Red Nacional de Cuido ya hace aproximadamente año y medio. Con la conformación de esta red se ha dado un paso importante en articulación de programas de desarrollo infantil temprano con que cuenta Costa Rica. Por ejemplo, ya desde hace más de 60 años tenemos el CENCINAI, que es del Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia, que brinda servicios mediante convenios con organizaciones privadas, y el Instituto Mixto de Ayuda Social, que es una institución que se encarga del combate a la pobreza. Como ustedes pueden ver, bueno, pues tenemos tres instituciones ejecutoras que son bastante disímiles en la atención específica que ejecutan, pero todas tienen un fin común, que es atender a la población en pobreza y vulnerabilidad. A esta compleja gama de actores se suman también otras alternativas de atención, como son los hogares comunitarios, centros infantiles, hogares privados, y casos de la alegría, que son una modalidad específica temporal que atiende niños y niñas indígenas que llegan al país por época de cogida de café. Bueno, pues dicho esto, les comparto que con la pandemia del COVID-19, como todos los países, tuvimos que enfrentar un gran reto en sostener los resultados positivos que veníamos teniendo en la gestión del programa. Y en el peor de los escenarios, evitar la afectación para nuestra población, que ya está incluida en la red nacional de cuido, que es aproximadamente 60.000 niños y niñas en todo el territorio nacional, que van desde los cero hasta los 12 años de edad. Con la declaración de esta emergencia, el país tuvo condiciones de riesgo y vulnerabilidad que se han visto agravadas por el desmejoramiento de las condiciones económicas de los niños y las niñas y sus hogares, provocados, por supuesto, por la disminución, pérdida o imposibilidad de generar ingresos, dada la afectación en la economía mundial y nacional. Tenemos también, bueno, pues en términos de gestión de política pública en el desarrollo infantil, es importante mencionar que desde que la Secretaría Técnica tuvo sus inicios, bueno, pues nos ha preocupado muchísimo la calidad de los servicios que tenemos con los, que ofrecemos a los niños y las niñas, pero también en esta situación del COVID-19, vimos que era necesario, además, promover y mantener la calidad de los servicios aún en épocas de distanciamiento. Esto nos lleva a repensar cómo vamos a cumplir con los protocolos, porque no podemos cerrar ningún centro. Aquí en Costa Rica funcionan 1.200 centros y durante la afectación no hemos dejado de brindar servicios. Esto es porque la Red Nacional de Cuido se constituye como un servicio que genera factores protectores para la población, pero además también evitamos que estos niños salieran de los centros de cuido y tuviesen que ser cuidados por sus familias y especialmente por adultos mayores. Bueno, también otro factor importante en medio de esto y para no frenar los servicios que se dan, es la situación de, gracias Fabián, de los empleos que se están generando de forma directa o indirecta. Todas las acciones que nosotros hemos hecho en el marco de la pandemia se han hecho de forma temporal. Tres aspectos, cuatro aspectos importantes para resumir y aprovechar mi último minuto. ¿Qué se ha hecho? Bueno, todas las unidades ejecutoras tuvimos que hacer un replanteamiento para dónde vamos, cómo vamos a atender a la población y tratamos de homologar las acciones. Primero, asegurar la alimentación de los niños y las niñas, los que están asistiendo a los centros de cuido y los que no están asistiendo a los centros de cuido. Diversificar las formas de alimentación, ya sea mediante paquetes que se entregan para consumo en el lugar, paquetes de alimentos o servicios de comedor infantil. Mantener los servicios abiertos con los protocolos de atención, pero además también garantizar el acompañamiento de sus niños y niñas dentro de los centros de cuido y también con sus familias. Bueno, finalmente creo que he aprovechado el minuto, Fabián. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yaribe. Gracias por ser tan concisa y tan clara. Le cedo la palabra a Luis en este momento. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Roma. Como aquí salió hoy primero el sol, también llegó primero la epidemia. Italia fue, después de China, el país más afectado y quizás de un modo en que no podíamos prever. Recordamos el poema de Bertolt Brecht, miramos al lado y pensamos que no nos afectaría, pero sí, nos afectó. Y así ha ido extendiéndose la pandemia por todos los países. Italia ha sido particularmente afectada por parte de esta pandemia, como lo ha sido España, en la proporción de personas que han perdido la vida. Pero también ha sido identificada con un modelo de gran reacción y de protección. Un modelo que, sin tener en cuenta las expectativas económicas que puede provocar una medida de protección de las personas, actuó con gran velocidad. Los primeros que fueron protegidos fueron los niños. Y creo que la primera señal que afectó a toda la población italiana es el cierre de las escuelas. Dio un señal muy fuerte de que algo muy grave estaba pasando. Se conocía, pero creo que supuso un gran impacto. Como en otros países, no afectó por igual a todo el país. Quindi, como ustedes quizás sepan, empezó más en algunas regiones, en el norte, quizás por un criterio muy casual. Y luego se fueron haciendo medidas que se extendieron por todo el país. La medida de protección que ha significado prácticamente una lesión en los derechos fundamentales y también en los derechos del niño, como no ha habido precedentes en 30 años. Digamos, como sabemos, los derechos no se acumulan. La dificultad es hacerlos compatibles. Y el derecho a la salud y a la prevención, en el artículo 24 de nuestra Convención, de los derechos de la infancia, supuso lesionar derechos como la instrucción, como el derecho al juego, como el derecho a la socialización, como el derecho a compartir la vida con ambos progenitores y tantos otros. Digamos que no hubo más remedio y así lo asumimos. Quizás es justo reconocer que no estábamos preparados. Y esto supuso particularmente una dificultad para aquellos niños y niñas más vulnerables. La medida dejó una gran responsabilidad a cada una de las familias para sustituir allí donde el Estado cejó en sus obligaciones. Y claramente puso a medir la capacidad que cada núcleo familiar tuvo de proveer al acompañamiento de los propios chicos y chicas. Es importante darnos cuenta que ni siquiera ellos entendieron muy bien qué estaba sucediendo. Me gustaría subrayar que en un principio parecía que había que proteger a los niños y había que protegerse de los niños porque eran ellos que contagiaban con mayor facilidad. Pasó primeramente este mensaje que como ustedes a lo mejor han leído por nuevos estudios, en particular de la Universidad de Harvard, parece que no sea así, que no son, no es que ellos desarrollen una, velozmente la enfermedad, sino que probablemente no la contraigan. Lo que quisiera subrayar es que esto ha supuesto una mayor delicadeza para los chicos y chicas que estaban en situación de cuido. Me refiero a portadores de situación de discapacidad, como ya se anunció antes a los niños migrantes que se encuentran en nuestro país sin sus familias. Me refiero a los chicos que se han sido alejados de su propia familia viven en comunidades, en situaciones residenciales, a los adolescentes que están cumpliendo medidas penales, ya sean privativas o no privativas de libertad, y todos ellos han sido una, las personas que más han sufrido esta situación. A nivel nacional no se pudo hacer medidas miradas para ellos. Digamos que las medidas nacionales han sido más de apoyo a las familias para poder cuidar a los propios hijos. A través de licencias en el trabajo, de tener un voucher para poder pagar a una persona a cuidar a los niños o para hacer el trabajo desde casa. Esto, efectivamente, ha sido una situación que ha revolucionado la vida de muchas familias. Para los chicos que vivían en residencias o en situaciones como las que he nombrado, no era posible. A nivel de organización de los servicios, mucho se ha hecho con un cierto nivel de improvisación. Algunos protocolos de protección se han generado en un proceso muy desde abajo, desde botonar, podríamos decir, y se han centrado en tres dimensiones que me parecen importantes en los protocolos que necesariamente todos los países tendremos que tener a partir de ahora en cuenta ante eventuales situaciones como la de esta pandemia. La primera es proteger a los mismos niños. Nosotros no teníamos ni siquiera los dispositivos para que no se propagara el contagio y esto todavía es más difícil en un contexto de vida compartida en una residencia, en una comunidad, en un hogar. Lo segundo, y fue un aspecto muy importante que quisiera subrayar, es el coraje y el servicio de muchos profesionales que continuaron acompañando esta situación cuando todavía no había una claridad informativa respecto a los riesgos que estaban atravesando. Yo creo que se ha subrayado mucho el valor y la obesidad de médicos, de sanitarios y creo que esto es justo hacerlo. También quisiera en esta sede poder decir que muchos profesionales de los servicios sociales y de la atención a la infancia hicieron un gesto muy generoso de servicio sin tener seguridad respecto a lo que estaba ocurriendo. Gracias, Fabián. Y en tercer lugar creo que es importante todas las medidas que han significado un repensamiento de la protección a través de las medidas digamos arquitectónicas institucionales de las comunidades que acogen a niños y niñas en situación de desprotección. Se han realizado distintas medidas como la necesidad de prever que no entraran otras personas ajenas, espacios filtro para que no pudiera propagarse la enfermedad, atención también a aquellos casos en los que pudiera emerger la enfermedad pudieran ser conducidos a espacios de cuarentena y en definitiva todo aquello que permitía de proteger a los chicos y chicas. Quisiera concluir sin concluir diciendo que pensando en toda la infancia en general creo que esto ha sido una situación de crisis inmensa que ha provocado muchos efectos en los chicos miedo, dificultad a entender la socialización como positivo, la socialización a través del ordenador, de la computadora que es algo que veremos qué cosa nos trae pero también algunos efectos que pueden ser positivos de responsabilización desde el territorio y me reservo poder profundizar en este aspecto cuando se me dará la palabra sucesivamente. Excelente, misión de gracias también Luis por tener del tiempo y aportar tantos insumos de la experiencia europea y en particular italiana y continuando con Europa le doy la palabra a Frédéric ahora con la experiencia francesa. Muchas gracias Fabián buenos días a todas y a todos y gracias por la invitación y disculpe por el español que es un poco lento. Pues en Francia a partir del 16 de marzo entramos en la cuarentena y se cerraron casi todas las escuelas y las guarderías infantiles. Ahora desde el 11 de mayo estamos saliendo poco a poco de la cuarentena pero muy progresivamente. Tenemos la suerte de tener un sistema de seguridad social bastante fuerte costoso claro pero fuerte y protector y esto nos ayudó mucho para ayudar a las familias que no podían trabajar en su domicilio y tampoco podían trabajar en su empresa o en otro sitio. O sea que se pudieron movilizar las ayudas contra el desempleo las ayudas para las familias se inventó una ayuda excepcional para las familias aunque no sea muy elevada pero ayudo a pesar de todo al final lo que se observa es que claro que hay muchas desigualdades que la gente no vivió la pandemia de la misma manera según su situación social y económica y que la crisis pues aumentó estas desigualdades eso se observa. Ahora bien voy a hablar más bien del sector del cuidado de la primera infancia en Francia hay que hay que decir eso primero antes de todo es que el cuidado infantil está pagado por los municipios y sobre todo por las cajas de seguridad social las cajas de para las familias y estas cajas están financiadas por cotizaciones sociales y por impuestos. Nos da un sistema que claro no responde a todas las demandas pero permite una situación bastante interesante porque las familias pagan según sus ingresos y son tarifas nacionales. Pues para responder a la crisis tuvimos tres tipos de medidas las primeras para permitir el cuidado de los niños cuyos padres tenían que trabajar porque estaban en el sector prioritario de la salud y del cuidado. segundo segundo tipo de medidas pues ayudas para las guarderías que tuvieron que cerrar y tercer tipo de medidas ayudas para las madres comunitarias. Entonces para permitir el cuidado de los niños y niñas de cuyos padres trabajaban en el sector de la salud y del cuidado pues que eran los dos sectores en los cuales necesitamos para por la fuerza profesionales para seguir combatiendo la pandemia y seguir viviendo pues se organizaron se abrieron varias guarderías y con el requisito de que no supere a diez niños en el mismo lugar. Este cuidado de los niños de los profesionales sanitarios pues era gratis para ellos durante toda la pandemia durante toda la cuarentena. Fueron las cajas de subsidios para las familias que pagaron el costo que no pagaban las familias y también pues se pudo organizar el encuentro de la demanda de la oferta de guarderías abiertas y de la demanda de los padres con un sitio web que tenemos y que por suerte puede hacer geolocalización de las guarderías y de los padres. O sea que se tuvo que adaptar muy rápidamente este sitio pero este sitio web ya existía y en algunos días fue operacional para que los padres supieron dónde había posibilidades de cuidado y para que los cuidados se abrieran para los padres que los necesitaban. O sea eso fue importantísimo. La segunda medida pues se dirigió a las guarderías que tuvieron que cerrar. Pues como cerraban tampoco se podía obligar a los padres pagar la guardería si no la utilizaban. Entonces fueron también los municipios y sobre todo las cajas de subsidios familiares que pagaron el Delta que pagaron una ayuda suplementaria para las guarderías porque no hacía falta que estas guarderías cerraran para siempre sus puertas y que saliendo de la pandemia pues no tuvimos no hubiéramos tenido pues soluciones para los niños. Entonces pues fueron unas ayudas para las guarderías cerradas. La tercera medida pues se refiere a las madres comunitarias. En Francia muchos niños tienen este modo de cuido de cuidado. Las madres comunitarias están capacitadas controladas declaradas a la seguridad social por gracias por las declaradas y entonces no trabajan en el sector informal y también se les dio una ayuda del 80% de su salario que si no lo hubieran perdido. Pues de hecho lo que quiero subrayar es que se habló mucho más que de costumbre del cuidado de los niños porque de repente la gente se dio cuenta de que los profesionales que necesitábamos para cuidarnos para salvarnos nuestras vidas que eran médicos pero que eran enfermeras que eran gente que trabajaban en los establecimientos para ancianos eran mujeres y que estas mujeres pues necesitaban también cuido para sus niños eso apareció muy fuertemente claro que los padres también son médicos y eso y tenían necesidad de inventar de establecer este modo de cuidado o sea que se habló muchísimo de la escuela y de los cuidados y claro que como en muchos países lo que quiero decir también pero en todos los países fue igual que esta pandemia pues obligó a los padres a cuidar a los niños en su casa y también aumentó los malos tratamientos para niños eso fue un problema muy importante mal tratamiento para niños y mal tratamientos para mujeres o sea que tenemos teléfonos de emergencia los trabajadores sociales llamaron a las familias cuando tenían dudas pero eso sí como en todos los países ocurrió en Francia así acabo y tal vez después si tengo tiempo le puedo explicar cómo estamos saliendo de la pandemia y qué medidas estamos tomando millón de gracias Frederic sí justamente lo que viene como segunda tanda de preguntas va en esa dirección que de hecho anticipo vamos a mantener el mismo orden de exposición ahora quiero cederle la palabra a Patricia Horna con la siguiente pregunta ¿cuáles fueron o son las principales acciones que se generaron desde su organización como respuesta al COVID-19 y a favor de la infancia incluyendo lo que tiene que ver con la cuestión del cuidado así que Patricia te cedo la palabra muchísimas gracias buenos días muchas gracias a los organizadores por este espacio y quiero felicitar especialmente para retomar el enfoque de derechos de la niñez en un contexto realmente pertinente una pandemia global requiere una respuesta global para World Vision esto implicado que todas las áreas operativas programas y oficinas que tenemos alrededor de 100 países en el mundo se encuentren unidas y orientadas hacia una respuesta única e integral frente a COVID-19 rescatando y retomando la experiencia y sus líneas de trabajo desarrolladas en estos últimos años esta respuesta global está orientada fundamentalmente por las siguientes líneas en principio limitar la expansión del COVID-19 y reducir su impacto sobre la vida de niños niñas y las familias más vulnerables apoyar a niños y niñas de los efectos de COVID-19 a través de las intervenciones la experiencia en educación protección de la niñez especialmente protección contra la violencia seguridad alimentaria sustento de vida y una línea importantísima y fundamental que es la colaboración e incidencia para garantizar la protección de niños y niñas especialmente más vulnerables estas líneas de intervención son compartidas por todas las oficinas en donde está trabajando por todos los países donde trabaja World Vision y no es diferente en América Latina y Caribe nosotros en América Latina tenemos presencia en 15 países y cubrimos casi todos los integrantes de CISCA Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua República Dominicana y también con presencia en Panamá y en estos niveles nacional y regional estamos trabajando con las comunidades con las escuelas con los centros de salud con los niños y las niñas y con los propios estados en la respuesta en la respuesta humanitaria pero también influyendo para garantizar que las decisiones y políticas que establecen los estados protejan a niños y niñas en el acceso a los servicios de prevención y respuesta para proteger y garantizar sus derechos algunas acciones que quisiera plantearles como ilustrativas de esta acción coordinada especialmente en América Latina y Caribe y son acciones que estamos desarrollando en los 15 países en principio hay toda una línea a propósito del cuido ¿verdad? de desarrollar acciones de parentalidad positiva basadas en el enfoque de crianza con ternura esto implica apoyar a la respuesta respecto como niños y niñas viven estos cambios actividades familiares para prevenir estrés e irritabilidad promover el diálogo familiar rescatar el juego como una forma natural de relacionamiento de niños y niñas fortalecer el reencuentro familiar quiero rescatar que World Vision no ha dejado de operar a pesar que estamos en confinamiento ¿verdad? en los diferentes países se están implementando de manera virtual hemos tenido que replantear recrear innovar en términos del uso de la virtualidad y hay estudios que se están haciendo en términos de modelos de crianza con adultos se están desarrollando herramientas para el cuido con amor con ternura y estas herramientas son alcanzadas a las familias con las que trabaja la organización en los países en los que se intervienen en el caso de Chile por ejemplo el tema de la crianza con ternura en el caso de El Salvador quiero resaltar por ejemplo una innovación un aplicativo de servicio a primera infancia un aplicativo que alcanza a las familias diferentes alternativas de uso del tiempo libre de relacionamiento con los niños de recomendaciones específicas también estamos desarrollando algunas iniciativas para atender puentes entre la voz de niños y niñas y los garantes de los derechos tanto en las comunidades como en los estados por ejemplo en Perú los niños y niñas de las comunidades donde trabaja World Vision han establecido un diálogo con el Ministerio de Educación del país planteando sus percepciones y recomendaciones respecto a la virtualidad en la educación como el programa de educación a distancia de educación virtual que les parece y que recomiendan una de las recomendaciones por ejemplo que ellos planteaban es como incluir a niños y niñas de comunidades indígenas en el acceso a la educación y como los programas están teniendo algún vacío en relación a los niños de la primera infancia es importante que para nosotros la voz de niños y niñas no solamente debe ser figurativa en términos conceptuales sino que estamos buscando formas de reconocer y conocer cómo están viviendo ellos el confinamiento y qué están proponiendo ellos para el proceso post-COVID estas consultas virtuales que se están haciendo en los 15 países aquí en América Latina especialmente nos permitirán también tener algunas pistas para aportar en términos de la política pública para el proceso post-COVID también quisiera retomar el tema de las situaciones de violencia exacerbadas nosotros somos parte como World Vision del movimiento mundial por la infancia para América Latina y Caribe y con los colegas de otras organizaciones constatamos que hay una por supuesto apoyando el tema de las líneas de ayudas y sabiendo que hay una violencia que se está incrementando hemos organizado un espacio de diálogo que es un espacio político fue un espacio de intercambio sobre desafíos y propuestas de violencia hacia la niñez con la representante especial de Naciones Unidas Nayar Mayoa y yo creo que este es un importante espacio para en el marco de la pandemia acercar el mandato de los estados con las recomendaciones de Naciones Unidas para proteger a niños y niñas contra la violencia muchas gracias millones de gracias Patricia y mil disculpas por ser el antipático del webinar le voy a hacer la palabra a Ani González de SEC ANI la pregunta que te quisiera hacer es ¿cuáles fueron y son las principales acciones en materia de educación de tipo regional y o nacional y local que resultarían como buenas prácticas de respuesta al COVID-19 y a favor de la infancia seguramente con algún foco en el ámbito del cuidado así que te agradezco Ani tus próximos minutos quiero saber si se pueden ver la presentación si se están viendo ok bien de las primeras acciones que se hicieron fue una reunión con todos los ministros de educación y cultura porque no podemos separar la educación de la cultura nosotros trabajamos en lo que fue la transversalidad de acciones de cuido e inmediatamente con salud con educación con desarrollo social y abordando el tema de los socioemocional los niños y niñas y familias y docentes y ambientes de aprendizaje desde los hogares si bien es cierto la región en los ocho países hay una gran diferencia hay una gran diferencia entre unos países y otros era importante trabajarlo transversalmente e integralmente y se han realizado acciones para fortalecer el vínculo afectivo mediante la interacción han brotado desde la idea de una apertura socioemocional y educativa positiva la educación no para en casa también se aprende la educación sigue aprendiendo desde casa han sido algunos entre muchos de los programas que se han establecido para fortalecer el quehacer de los niños desde sus hogares ha habido acompañamiento en muchos de ellos entonces había que tratar a todos nos tomó sin la preparación para lo que esto nos mandó pero se han desarrollado programas infantiles de fortalecimiento a la lectura en la casa para la primera infancia con audiolibros con historias con escritores con cantautores la continuidad se asumió desde los paradigmas de la innovación y la transformación a la calidad popular asegurando que los niños y las niñas tengan las mismas posibilidades de recibir la educación de calidad entonces se echó de programas radiales de actividades lúdicas de programas educativos como la franja televisiva de primera infancia casi en todos los países se tomó plaza sésamo no solo para hablar de acciones educativas sino de acciones de cuido de higiene de protección se trabajó en algunos con la serie de pequeñas aventuras la pájara pinta son algunos proyectos que están en línea que son libres para todos los países hay un desarrollo y fortalecimiento de las plataformas virtuales para los docentes para los niños niñas para sus familias por ejemplo Tengo Ideas es una plataforma que desarrolló Costa Rica para estar abierta al mundo en este momento donde hay ideas para los padres hay ideas para los niños hay cajas de herramientas también están lo que se llama Aprende en Casa es además un desafío a los docentes que atienden estas poblaciones y a los padres de familia de cómo reinventarse como docentes con un sistema educativo virtual casi que a la puerta apoyado por diferentes asesores de los ministerios de educación de los docentes haciendo uso de las tecnologías para aprender a aprender para aprender con las familias para aprender descubriendo herramientas tecnológicas gratuitas para la conectividad y la creación de experiencias es importante es importante entender que donde no había conectividad también hubo videos programas de radio programas de televisión materiales didácticos impresos para que no tienen accesibilidad distribuyéndolas en las familias y las familias pudiendo ir a recoger estos folletos hay países donde tuvieron más de 152 mil folletos como el caso de Dominicana el caso de Costa Rica en el caso de Panamá El Salvador y aprendiendo a capacitarse de una forma virtual por teléfono por las tablets por el teléfono celular por la computadora lo que se ha visto en esta pandemia reinventándonos es que desde la educación la cultura es importantísimo y en el desarrollo social la asociación y la colaboración hemos contado en toda la región con el apoyo de UNICEF de UNESCO de OEI de instituciones privadas que se han unido de empresas de tecnología como Microsoft y otras que han dicho los recursos que tenemos todos a disposición de los niños y de la educación y de proveer espacios seguros en las redes de comunicación hay organismos de bien social organismos de desarrollo de ofertas educativas empresas de telefonía de telecomunicaciones de televisoras privadas y estatal la protección de los niños y las niñas y sus familias mediante programas y procesos inmediatos de alimentación saludable desde los centros educativos y hacia los locales desde instituciones del estado para llevar a los chicos la alimentación segura y donde estén hay diferentes acciones que han desarrollado los gobiernos ha habido asistencia socioemocional y psicosocial en coordinación con diferentes sectores intersectorialmente nos hemos unido salud educación cultura de salud social hay un esfuerzo intersectorial regional de todos y todas para asegurar no dejar nada de atrás ha sido una carrera contra el tiempo pero ha sido una carrera por reinventarnos lo que me decían ayer unos asesores nos pillaron sin tirarnos tarde pero había que hacerlo gracias y eso de tirarnos había que hacerlo nos han obligado también a pensar en el día después de y en lo importante que es la inducción en los niños de nuestras generaciones lo importante que es asegurar que las tecnologías lleguen a todos y asegurar que hayan oportunidades para todos pero también nos ha asegurado que la alimentación y la nutrición es fundamental en todo este proceso de cuido para los niños y que la educación invertir en educación ha sido lo que ha marcado la diferencia entre unos países y otros hay un gran gap entre unos países que no han invertido ni en salud ni en educación en la región y hay otros países que sí han invertido en educación y en salud se nota la diferencia gracias muy bien muchísimas gracias Ani yo quiero abrir la segunda tanda de pregunta que va a ser común a ustedes cinco simplemente con una mini introducción de esta segunda tanda de preguntas que es obviamente la experiencia europea da la oportunidad porque la pandemia sucedió sobre todo el pico antes que en América Latina que todavía estamos probablemente llegando al pico el caso argentino donde soy es emblemático en la materia y eso creo que es una buena noticia para el diálogo entre las regiones que es la esencia misma de lo que hace Eurosocial pero también es cierto que si eso es parte del activo parte del pasivo para quienes somos latinoamericanos es que estamos en sociedades y trabajamos y operamos con estados mucho más débiles por supuesto que la experiencia europea entonces todos los aprendizajes que podamos tener de Europa que por supuesto son más que bienvenidos hay que matizarlos tamizarlos por las realidades contextuales y estructurales de América Latina pero claramente de todo se aprende así que la segunda pregunta que les voy a hacer tiene este espíritu ¿cuál es la segunda pregunta? en el marco de la fase de reactivación y cada país por favor tome o cada uno de ustedes tome fase de reactivación como lo interpreten según el momento histórico en que estamos viviendo ¿cuáles consideren que deberían ser las principales medidas de política pública a favor de la infancia y especialmente de los más vulnerables? ¿y qué rol ocuparían en ese contexto de reactivación las políticas de cuidado de la cual obviamente se está hablando mucho y es bienvenido que así sea? así que con esa pregunta general repetimos el orden le pido a Shariela sus cinco minutos bueno muchas gracias de nuevo de nuevo para contextualizar cuál es la situación en realidad del país les comentaba anteriormente que tenemos 1200 centros de cuido abiertos brindando sus servicios de forma regular la incidencia de casos positivos que se ha presentado hasta el momento en niños y niñas de estos centros se reduce a un caso recientemente eso fue hace unos diez días que se presentó el caso y bueno pues no hemos tenido más reportes por parte del ministerio de salud en ese sentido quisiera decir que primero para sobrellevar de la mejor forma posible la situación de la pandemia garantizamos que todos los centros de cuido tuvieran acceso a agua potable esta fue la primera acción que hicimos en materia de política pública fue nuestro primer direccionamiento y fue una acción que consideramos pues bastante importante para no solamente para la población sino también para las prestatarias de servicios de manera tal que se garantice la calidad que se está ofreciendo y también pues atender todos los protocolos emitidos por el ministerio de salud la segunda situación que vislumbramos es que la situación de emergencia no debe limitar nuestra capacidad de negociación y articulación con los otros actores del sistema la reactivación económica debe ir acompañada de una escucha permanente entre las instituciones y del seguimiento de las buenas prácticas en nuestro contexto la situación de crisis nos ha permitido tomar las mejores prácticas de instituciones de larga data como son el SensiNike les explicaba que tienen 60 años funcionando y que nos recuerda la necesidad de proveer los alimentos a los niños y las niñas a pesar de que estamos en una situación de pandemia y eso lo logramos hacer con esta estrategia que les comentaba anteriormente que puede cubrir hasta los 60.000 niños que hoy están en la red de cuidado tercero la política pública siempre debe innovar que la pandemia no sea una excusa para limitarnos hay situaciones que nos exigen salir del pensamiento rutinario y lineal y pensar en formas distintas y efectivas de hacer las cosas un ejemplo claro de estos es plantearnos la manera de tener un acercamiento con las encargadas de las alternativas infantiles que siempre ha sido presencial hasta el día de hoy para seguir brindando discapacitación aún en este contexto en ese sentido nos replanteamos y estamos haciendo alianzas estratégicas con universidades públicas para poder seguir brindando capacitación activa cuarto nuestra política pública en materia de cuidado no debe perder de vista su eje transversal empleabilidad y género la pandemia continúa pero también la necesidad de las personas adultas de trabajar y capacitarse o estudiar por ello no podemos detener los servicios que se están brindando y esta ha sido nuestra segunda razón para proveer en la medida de lo posible que las alternativas de cuidado no hayan interrumpido de sus funciones muchas de las familias requieren salir a trabajar todos los días y pues este es el único espacio seguro que tenemos además también por la situación tan compleja que tiene el país nosotros no tenemos una relación directa con todas las alternativas de cuido y pues buscar todas estas alianzas y estas estrategias permite que sigan vendando servicios quinto la política pública debe conservar su aspiración universalista los esfuerzos que se han hecho para incorporar mecanismos de pago compartido deben seguir en la misma línea creemos que a pesar de la situación en una fase de reactivación el se perdió la voz Sharila al menos a mí se perdió ahora sí sí, perfecto ¿dónde me quedé? al final digo ok sexto nuestra política pública viene fortaleciéndose con acciones dirigidas a contar con mejores medios para la recopilación y digitalización de información correspondiente a las características socioeconómicas y de desarrollo infantil de la niñez ya tenemos consolidado un sistema de información esto quiero decir que bueno pues en medio de la situación de crisis logramos articular con las demás instituciones y nuestro sistema de información hoy está listo entre producción en unas pocas semanas y contamos con toda la información del país en materia de niñez de aquellos niños y niñas que se encuentran en alternativas de cuido séptimo nuestra política pública ha de fortalecerse mediante espacios de intercambio de conocimiento experto y aquí voy a hacer un espacio para agradecer estos intercambios que hemos tenido gracias a la acción conjunta con euros sociales octavo tenemos claridad de que los avances que hemos tenido en la calidad de los servicios hay que mantenerlos eso ha sido todo un reto para nuestro país llevamos desde el año 2010 pensando cómo vamos a implementar la calidad de los servicios este año por fin fue aprobado pero tenemos el impacto de poder realizar las visitas presenciales y colaborar en la información levantar nuestro diagnóstico porque no podemos acercarnos con la misma regularidad a los centros de cuido sin embargo ideamos la forma de hacerlo de manera remota y virtual para poder levantar este diagnóstico de necesidades al finalizar el año 2020 y finalmente nuestra política pública en materia de cuidados debe ser flexible se debe adaptar a las necesidades de la población y por eso seguimos promoviendo otro tipo de alternativas como las casas de la alegría que funcionan para población migrante nicaragüense y panameña que como ustedes sabrán por medio de las noticias tienen una situación bastante compleja y estamos a la espera en la próxima semana de tomar decisiones para saber cómo vamos a involucrar a estas familias que vienen en época de cosecha del producto del café perdón para que tengan una buena atención dentro del país esos serían nuestros nueve puntos en materia de reactivación muchas gracias muchísimas gracias a ti Chariela creo que son muy ricos porque además recuperan la historia previa y lo que se venía haciendo y con la búsqueda de salir fortalecidos en el marco de esta pandemia tan compleja Luis pensé de la palabra muchas gracias Fabián bueno pues imagino que después de tener a nueve millones de niños dentro de casa en Italia no vemos ahora de poder recuperar la normalidad esta es la palabra que seguramente sentimos con más fuerza pero quisiera hacer una reflexión con algunos conceptos que me parecen importantes el primero quizás diría que no tenemos que olvidar lo que ha pasado y les pido a ustedes que son responsables políticos policy makers que imaginen que este virus en vez de atacar fundamentalmente las personas ya vividas hubiera sido un virus que atacaba a los chicos de menor edad yo no sé lo que hubiera pasado en mi país ni sé lo que hubiera pasado en otros pero creo que hubiera sido mucho más dramático y esto ha sido solo un hecho médico que yo no puedo controlar por desgracia quien habla de estos procesos y de zoonosis y otras enfermedades dice que quizás no sea el último episodio que vivamos y aunque no quiero ser negativo pero creo que tenemos que aprender de la experiencia y estar preparados volviendo al tema de qué va a pasar en el futuro inmediato bueno pues yo creo que hay varias palabras que me parecen fundamentales la primera yo creo que es necesario monitorear qué ha sucedido estamos despertándonos después de haber caído desmayados después de un golpe muy fuerte y no seamos no somos capaces de valorar el impacto que ha tenido este periodo de distanciamiento social a nivel de protección de muchas situaciones y quizás quizás como académico no puedo dejar de sentirlo como una necesidad fuerte tenemos que saber qué ha pasado para poderlo afrontar con madurez y tenemos que invertir en ello lo que sí que sé es que algunas claves son importantes la primera es que algunos efectos han sido positivos en este periodo de excepcionalidad porque de los chicos y chicas hemos hablado mucho y creo que ha crecido una sensibilidad social de representación de los derechos de los niños allí donde no ha podido llegar la política pública han nacido muchos han generado muchos movimientos sociales y esto me parece que es una buena noticia en Italia prácticamente todos los chicos han pintado en su casa junto con sus papás tuto andrà bene todo irá bien y lo han puesto como mensaje de esperanza en la ventana de su casa o colgado del balcón y esto no es poco porque significa que necesitamos dar voz y participación a lo que son las necesidades de los chicos que han sufrido medidas adultocéntricas protectivas en las cuales ellos no han decidido nada creo que esto puede tener también un impacto en reconstruir algunos espacios de política pública pero quizás de reconstruirlos de otra manera por ejemplo creo muy importante evidentemente recuperar la normalidad educativa se da el caso que en Italia estamos próximos al tiempo de verano y a la suspensión de las actividades académicas esto ha hecho que hubiera como una discusión si se lograría reabrir las escuelas antes de mitad de junio que es cuando normalmente la escolarización hasta septiembre probablemente está claro que no se van a poder abrir las escuelas antes sí que se van a abrir actividades que aquí se llaman centriestivi actividades de educación en medio abierto para los niños en el territorio no dentro de las escuelas sino aprovechando el buen tiempo que gozamos ahora en Italia en espacio abierto creo que junto con esto han nacido movimientos de escuela abierta de aulas por la calle de digamos de una recuperación del sentido de la instrucción no solo como necesariamente un mandato institucional importante a nivel central del ministerio sino una recuperación que parte desde el territorio y yo creo que esto es positivo puede tener un efecto de rilancha decimos en Italia de animación de un modo distinto creo que después del tema de la participación hay otra palabra que es muy importante que es compensación o recuperación de aquellos que han sufrido más la pandemia y creo que es evidente que también nosotros viviremos un aumento de la brecha social entre quienes han podido gracias al esfuerzo familiar y tecnológico continuar más o menos con mayor o menor calidad una formación a distancia pero también es verdad que somos muy conscientes de que muchos chicos fundamentalmente los que tienen chicos y chicas tienen menos oportunidades pueden haber sufrido una una desincentivación a la continuidad de la de la escolarización y también dificultades para continuar termino porque creo que he llegado a los cinco minutos creo que se necesitará una reinversión como se ha invertido en otros campos y en el tema económico ha habido una fuerza se ve en este periodo que cada sector económico aprieta al gobierno para recibir ayudas creo que tenemos que invertir en la infancia más que nunca se imponen algunos criterios como grupos más reducidos cualificación del profesorado y de los profesores y también cualificación de los servicios sociales y de atención a las personas con menos oportunidades gracias muchísimas gracias Luis también por el autocuidado del tiempo y ahora le cedo la palabra a Frederic pues en Francia salimos progresivamente de la cuarentena desde el día 11 de mayo vamos poco a poco pues las escuelas abrieron de nuevo pero solo pueden acoger una pequeña parte de los niños o sea que como tenemos las mismas vacaciones comunitarias hay muchos niños que no van a regresar a la escuela antes del mes de septiembre para las guarderías infantiles pues también pueden abrir de nuevo pero no pueden cuidar a más de 10 niños en un mismo espacio o sea que no todos los bebés van a regresar tampoco a la guardería y las profesiones prioritarias para ingresar en estas guarderías son las profesiones del sector sanitario como en la primera etapa de confinamiento y también las personas que trabajan en guarderías de niños los profesores los niños de padres que no pueden trabajar en su domicilio las familias parentales son los públicos prioritarios desde entonces la guardería ya no va a ser gratis y los padres tendrán que pagar como antes al salir de la cuarentena el gobierno francés publicó una guía de 36 páginas de normas y consejos para las guarderías infantiles antes de todo son normas sanitarias son consejos sanitarios y también normas de organización como por ejemplo dejar al mínimo un metro de distancia entre las mesas de los niños entre sus camas los padres que vienen a recogerlos tienen que llevar máscaras no pueden entrar en el espacio donde están los niños y tienen que venir a traer al niño y a recogerlo con una cita hay un padre cada 10 minutos y también evitar la comunicación directa con los profesionales se privilegian los SMS los mensajes por teléfono y otro al final pues claro que estas normas estos consejos son necesarios y ayudan a los profesionales los ayudan mucho pero también hay especialistas de la niñez que tienen un poco miedo que haya un regreso a prácticas antiguas muy sanitarias que pudiéramos calificar de higienistas no en Francia somos los campeones fuimos los campeones del higienismo en las gorderías infantiles hay que ver cómo era eso hace 50 años o sea que hay como un miedo acerca de eso que no se tome bastante en cuenta el bienestar psíquico de los niños y también pues todas estas normas que lavar los juguetes que eso y otro pues claro que los profesionales van a sacar menos juguetes van a gastar más tiempo limpiándolo y menos tiempo para los niños también se tiene miedo de que el contacto se quiebre entre los profesionales y los padres y ustedes saben muy bien que muchos profesionales de la infancia tienen este este amplio porque son más cómodos con los niños que con los adultos y entonces hay este miedo de que el trabajo que hicimos desde años para que haya un mejor contacto entre profesionales y padres pues se pierde un poco con lo de la pandemia o sea que y también pues la ansiedad que viven los profesionales puede perjudicar también a los niños a los bebés que son como esponjas ¿no? O sea todos esos miedos que tenemos pienso que todos van a reaccionar diferentemente darse cuenta del riesgo y pues enfrentar la realidad para combatir eso ¿no? y para que al final pues todos los niños que pueden estar recogidos pues los sean en buenas condiciones sanitarias pero también psíquicas y de desarrollo global bueno entonces pues eso es lo que estamos viviendo ahorita para el juego de los niños en cuanto a la escolarización de los niños más grande pues no es mi campo de trabajo preferido lo que puedo hablar es de experiencia tuvimos un poco de suerte por una vez es que en algunas academias en algunas regiones pues empezaron a regalar computadores a los niños a partir de septiembre pasado o sea que eso era un buen paso y también en algunos institutos públicos para niños para los que están en bachillerato se reemplazaron los libros de papel por libros virtuales desde septiembre pasado o sea que eso cayó muy bien porque pues la escuela en casa se pudo continuar con varias herramientas varias ayudas y apoyos pero claro que lo que se observa como en todos los países es que hay diferencias muy grandes según el nivel de educación de los padres según el espacio en que viven los padres y los niños para el cuidado de los niños y para también su educación o sea que pues eso es lo que quería decir si tienen preguntas pues también puedo mandarles la guía de 36 páginas a los que les interesa pero vienen en francés muy bien muchísimas gracias Frederic aclaro ya que abriste ese tema que no tenemos lamentablemente tiempo para preguntas por lo menos en el espacio de este webinar pero seguramente quienes organizan esto encontrarán el camino para acercar preguntas a ponentes particulares igual que el intercambio de material así que también le paso de alguna manera esa responsabilidad a los organizadores de este excelente webinar les cedo la palabra en este momento a Patricia muchas gracias muchas gracias yo quisiera plantear algunos aspectos más bien de enfoque pienso que esta pandemia y la fase de reactivación nos brinda una oportunidad para volver a replantear y y posicionar el enfoque y mirada de niños y niñas como personas y sujetos que debemos escuchar un cambio cultural en el enfoque y visión adultocéntrica para reconocerlos como personas como socios en esta fase de de post pandemia en esta fase de reactivación definitivamente las medidas de los estados en términos de política pública y especialmente relacionado con el cuido deberán no dejar atrás el enfoque de derechos de niñez y no solo reducirlo a medidas sanitarias en concordancia con la convención sobre los derechos del niño y otros instrumentos internacionales que son fundamentales tenemos que aprender del proceso que se ha vivido creo que es importantísimo tener una mirada de aprendizaje y a partir de ello recoger cuáles son las nuevas rutas que debemos seguir cómo reconvertimos esta escuela tradicional en América Latina cómo reconvertimos sistemas de protección de la salud que no consideran a los niños y las niñas como sujetos fundamentales también es importante incluir la voz de la niñez buscar las formas las metodologías los procesos de acuerdo a su desarrollo evolutivo las políticas públicas pueden ser consultadas pueden tener un componente a propósito de la propuesta de los propios niños y niñas en el tema de cuido además también rescatar que hay un grupo bastante exclusivo que son las poblaciones indígenas los grupos de niños y niñas migrantes especialmente migrantes no acompañados el componente de género para des quitar el desfeminizar la práctica del cuidado son aprendizajes que nosotros estamos teniendo como organización en las diferentes experiencias que se están desarrollando ahora para propuestas de crianza con ternura recoger los aprendizajes en el uso de las tecnologías para que los niños y las niñas nos han mostrado que realmente también es una muy buena oportunidad para niños y niñas urbanos el uso a través de las tecnologías los medios de comunicación las televisoras estatales han cedido a muchos estados cómo podemos seguir usando esos canales en términos de la pobreza quiero hacer un llamado hay una acción urgente que necesitamos realizar para proteger a las familias de las dificultades financieras causadas por la pandemia américa latina está teniendo un retroceso increíble que no vamos a poder abordar en términos de la del incremento de los niveles de pobreza hay que ampliar el acceso universal a servicios de salud es una necesidad urgente en américa latina además de otros servicios de calidad no tenemos servicios de cuido no es hay que universalizar los servicios de cuido hay que invertir en políticas públicas favorables para las familias que quedan desprotegidas por ejemplo ahora con tanto con tanto despido y gente que está quedando sin trabajo cómo vamos a también a política pública que que apoya a las familias a cuidar a los niños sin violencia tenemos que seguir insistiendo en las políticas públicas en américa latina de prohibición del castigo físico y humillante como una forma de socialización de niños en la escuela en la familia en la comunidad la crisis socioeconómica amenaza con retroceder años del progreso en los derechos de niños y niñas también limitado en nuestra región 31 años de la convención sobre los derechos del niño cómo vamos a abordar el siguiente periodo quisiera que volviéramos a este nuevo tiempo con una reconversión ojalá en américa latina no volvamos a la normalidad de ignorar de no incluir los derechos de niños niñas y adolescentes muchas gracias muchísimas muchísimas gracias patricia Ani te cedo la palabra a ti no se está escuchando Ani a ver ahora sí con respecto a la política pública y a lo que han determinado los estados ellos han hablado de una estrategia respetuosa y coherente para proteger a los niños y niños y especialmente a los más vulnerables conformación de equipos de trabajo interdisciplinario que ya están trabajando ya hay cuatro ejes de trabajo en un plan de contingencia para valorar el retorno paulatino y controlado a la presencialidad a mediano plazo apegado a estrictos protocolos de prevención y de salud manteniendo desde luego medidas higiénicas el distanciamiento social y evitando aglomeración como un regreso a clases además las políticas de cuidado hacen parte de la política pública en favor de la primera infancia y tienen un rol clave en la respuesta por ejemplo deben revisar y fortalecerse la normativa para proteger a las familias en situaciones particulares en periodos de lactancia de desempleo de vulnerabilidad subsidios económicos para las familias niños y niñas menores de 6 años o en condiciones de vulnerabilidad es importante el devolver a las familias el acercamiento esta pandemia ha permitido nuevamente el acercamiento de las familias a sus niños y de ver y de ver también que no es solo el estado el responsable de la crianza de sus hijos que lo habíamos perdido hace bastante tiempo también hemos aprendido en esta pandemia que debe volverse al trueque no a la venta de conocimientos sino al trueque al aprendizaje y al intercambio de lo que unos han producido con otros el portal de la sexica el de educación ha empezado a colocar una serie de recursos públicos de bienes públicos regionales en educación y en cultura que han sido producidos por los países y para los países para que haya una colaboración más fuerte entre ellos y ellas también hemos visto que el volver a la lectura a las historias es algo que se puede hacer en el seno del hogar y que no depende necesariamente del estado y que ahí se puede recuperar valores responsabilidades aprendizaje también durante esta pandemia y es algo que ha sido muy importante para el día después de es que ha habido una necesidad mayor de capacitación de los docentes y de sus familias pero que ambos han buscado diferentes caminos para aprender y para ver cómo mitigar las situaciones que tienen en sus hogares y eso también es parte del cambio de visión que vamos a tener que tener ahora después de toda esta crisis sí hay que sistematizar lo aprendido lo estamos haciendo desde los ejes sí estamos utilizando los medios gratuitos de preparación de tecnología y de software para volver a reinventarnos para compartir con los que no tienen yo creo que es una oportunidad para pensarnos de una manera diferente y algo que ha sido súper importante a nivel de la región cinta y lo hemos puesto en varios foros no es sonómico lo que va a salvar a la humanidad y a las sociedades son valores es el deseo de trabajar con el otro junto al otro de ponernos en una posición de ganar ganar y aprender las dificultades para cambiar nuestra mentalidad y hacer cosas positivas sentimos que en la región cinta eso es lo que estamos haciendo con los equipos de trabajo en este momento ellos están ofertando una gama de posibilidades que estamos presentando a quienes toman las decisiones políticas pero hemos visto también que desde lo social el unirnos y aprender que la salud vital e importante tanto como la alimentación y la nutrición y que la alimentación la tenemos no necesariamente en lo procesado sino en lo que nos da la tierra lo que tenemos cerca y que ahí nos devolvamos al potencial de la agricultura familiar lo importante que es que las familias se alimentan gracias a eso las familias se alimentan precisamente de lo que se producen y hemos visto que en muchos lugares del campo lo que se ha vuelto es al truque no al uso del dinero a las experiencias vividas al intercambio y siento que eso esos espacios nos pueden ayudar a abrirnos a sacar lo mejor del ser humano y poder compartir entre todos estas grandes experiencias muchas gracias muchísimas gracias Ani muchísimas gracias a los cinco yo quisiera antes de cederle la palabra a Juan Manuel hacer muy brevemente tres reflexiones una como bien lo decían ustedes y simplemente estoy recogiendo vuestros aportes este es un momento de pensar al mismo tiempo oportunidades entre otras cosas de salir del paradigma puramente adultocéntrico pero también como lo decía algunos de ustedes de alerta de alerta ante posibles retrocesos objetivos que vuelvan a la región incluso décadas atrás entonces me parece que ahí hay un primer elemento que combina oportunidad pero también alerta para no ser ingenuos al respecto un segundo elemento que yo quisiera plantear es juntando dos palabras aprender y conversar creo que efectivamente hay mucho para aprender sobre cuidado se ha conversado mucho se está conversando mucho en la región y seguramente en Europa también sobre el tema del cuidado y las nuevas ideas sobre la educación y definitivamente creo que eso es una muy buena noticia y ojalá no se pierda en el marco de la salida de la pandemia por lo menos en la fase más cruda de la pandemia pero el tercer elemento es también alguna palabra que se usó ahí fue la reinversión la necesidad de invertir fuertemente en niñez y ahí la pregunta que me hago quizás por vicio de politólogo es ¿quién los representa a los niños niñas y adolescentes? definitivamente hay un tema de economía política respecto a la puja distributiva que inevitablemente se va a dar en el marco de la pospandemia que no quisiera olvidar de ponerlo sobre la mesa porque lo que finalmente ha pasado mucho más en América Latina que en Europa mucho más en algunos países de América Latina que en otros es que la pandemia ha dejado al descubierto las enormes desigualdades en sus múltiples dimensiones que afectaron históricamente y que siguen afectando todavía hoy a América Latina yo creo que claramente seguro que no recojo toda la riqueza del panel pero me parecía que era importante levantar esos tres puntos y quiero cerrar honrando el tiempo dándole la palabra a Juan Manuel Santomé Santomé perdón Juan Manuel director del programa Eurosocial que claramente tiene un rol bien protagónico ese programa como el resto de la cooperación en fortalecer estos diálogos entre las dos regiones Juan Manuel bueno vamos a ver no sé si me están viendo o no ahora a ver me escuchan escucharte escuchamos seguro pero el vídeo no el vídeo no ahora mismo a ver el vídeo nada no no me veo vaya bueno pues esto sí que no se yo muy bien bueno no te preocupes bueno me lanzo así aunque no me vean la verdad mis disculpas porque bueno esto estamos todos aprendiendo también ¿no? a trabajar en esta modalidad en remoto y el wifi va como va también a veces va a veces viene pero bueno la verdad bueno simplemente yo quería bueno agradeceros a todos Fabián muchas gracias por la moderación y bueno comenzar por un agradecimiento a don Alfredo Suárez Mieses colega también del consorcio Eurosocial secretario general de la de la SISCA a Ani González a Ana Herrero de Defco a Jariela Quirós Frédéric Leprince de Francia bueno todos los panelistas Jimmy Vásquez Luis Francesc Periscansio y Patricia Horna la verdad la verdad es que ha sido una maravilla muy útil muy interesante el intercambio y el webinario del día de hoy bueno yo como saben yo estoy representando ahí al programa Eurosocial que bueno pues muchos de ustedes conocen ustedes saben que espacio que Eurosocial es un espacio en realidad de oportunidades bueno pues para que los países que están diseñando reformando implementando reformas pues lo hagan de la mejor manera y tanto utilizando pues un conocimiento generado por otros países como la temática que se trate pues recibiendo asistencia técnica de expertos expertas de otros países ¿no? Conoce la dinámica es un es un programa que facilita una mirada pues diferente y amiga ¿no? que permita leer los procesos en marcha en unos países pues con otros ojos y fortalecer estas polinizaciones cruzadas de alguna manera que son siempre útiles ¿no? Nos hemos parado en realidad hacerlo ahora por la pandemia la respuesta a la pandemia aunque haya sido el cierre de fronteras y cada país esté abocado a afrontarla dentro de sus confines pues Eurosocial considera que la dimensión regional y el diálogo y la cooperación pues representa en un marco fundamental la verdad para la respuesta a la emergencia sanitaria y para enfrentar su impacto en todas las esferas de la vida social se ha dicho ya a lo largo del día de hoy el COVID bueno pues no nos afecta de manera uniforme acentúa las tendencias ¿no? que ya se observaban antes de la crisis de alguna manera el COVID funciona a modo de espejo que nos devuelve lo que éramos ¿no? también y lo agudiza ¿no? hace las desigualdades más visibles o peor incluso pues tiene el potencial de profundizarlas amenaza se ha hablado de cohesión pues amenaza la cohesión de nuestras sociedades y cuestiona la resiliencia la resiliencia ¿no? de las sociedades en las que vivimos y en ocasiones como esta pues bueno pues representan un esfuerzo humilde posiblemente pequeño pero muy concreto ¿no? en estas circunstancias para tratar de desarrollar una respuesta contundente y conjunta a los desafíos que enfrentamos en este momento pues el programa agrosocial está comprometiendo pues muchos de sus esfuerzos en favor del plan de recuperación y de reconstrucción social y resiliencia de Centroamérica y República Dominicana que comentaba Alfredo Suárez ¿no? el plan pues como un componente especial de la política social regional permita dar dirección a las acciones regionales a realizar en complemento al trabajo que cada país de Centroamérica y República Dominicana llevará a cabo de cara a la reconstrucción del tejido social y que también con el respaldo de la Secretaría General del SICA sirva para el ejercicio de alineamiento de la cooperación regional en favor de la reconstrucción especialmente en su dimensión social o sea estamos en un momento donde la complementaria edad y el esfuerzo compartido es clave y esta coordinación ¿no? de esfuerzos y de apoyos es más que nunca necesaria en este plan lógicamente será central el capítulo sobre infancia y adolescencia los niños y niñas han visto pues como su vida ha cambiado radicalmente de la noche a la mañana se ha hablado a lo largo del día de hoy bueno pues el cierre de los colegios la imposibilidad de ir a los parques incluso de salir a la calle el miedo en ocasiones hay algunos colegas con hijos que nos hablan de que sus hijos tienen miedo ¿no? el empeoramiento de las condiciones de vida el mayor estrés al que están sometidas las familias preocupadas por familiares también enfermos o cuestiones económicas en fin los efectos profundos de la pandemia y las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos pues han tenido un gran impacto en toda la sociedad y especialmente en aquellas familias con niñas y niños que se encontraban en una situación vulnerable el cierre de colegios y centros de cuidado en muchos países tanto europeos como latinoamericanos ha supuesto pues una gran dificultad para todas las familias que tienen que compatibilizar el cuidado de los hijos e hijas con sus trabajos estas dificultades se convierten en impedimentos cuando hablamos de familias monoparentales incluso familias numerosas con situaciones realmente más complejas todavía y que requieren atención y respuesta en la óptica de reactivación de las economías que sabemos todos que será lenta e incompleta bajo las circunstancias actuales de recesión era necesario pues promover una plataforma como esta que permitiera la circulación y la visibilización de ideas y propuestas sobre las medidas que se consideran pues podrían jugar un papel importante en la protección y promoción de la infancia especialmente de la más vulnerable era urgente asimismo estimular una reflexión como la que ha tenido lugar el día de hoy sobre las políticas de cuidado de presente y de futuro y sobre las respuestas que podrían darse dentro de los países pues para asegurar un apoyo público adecuado al cuidado de los hijos las hijas y permitiendo una efectiva conciliación entre vida familiar y vida laboral han salido muchas cosas ahí Fabián ha recogido algunos elementos centrales bueno apuntábamos aquí con los colegas algunos elementos por ejemplo cuál puede ser esta perspectiva post-COVID y se decía pues construir nuevos países a partir de una riqueza una riqueza cierta que sabemos que tenemos y son los miles de niños y niñas no es imprescindible invertir en capital humano a través de políticas sociales sólidas reposicionadas en la agenda de gobierno y basadas en la universalización y en la prevención y se decía y si hablamos de invertir la infancia es lo primero dado el impacto comprobado tanto en la reducción de la pobreza como en el aumento del desarrollo cognitivo no existen se decía decisiones políticas neutras en relación a los derechos de los niños y las niñas la COVID esto lo comentaba Fabián yo lo resalto también nos brinda una oportunidad para cambiar de enfoque salir de una lógica adultocéntrica y dar voz posiblemente dar espacio a esos carteles que comentaba Lluís que en las ventanas de toda Europa están los niños dándonos una lección diciendo todo andará bien y en fin esto tal vez sea una oportunidad para un cierto cambio de paradigma son centrales también los sistemas y políticas de cuido como se ha dicho la universalización promover políticas de cuidado capaces de aumentar sustantivamente las tasas de cobertura y que impulsen responsabilidades compartidas al interior del núcleo familiar y bueno las políticas públicas para todo esto son claves y se ha dicho de manera expresa el día de hoy las políticas sociales crean cohesión social pero yo añadiría digamos porque esto también forma parte de un conjunto de webinarios que estamos promoviendo desde el programa Eurosocial que ya saben que el objetivo es tratar de fortalecer la cohesión social en los países amigos de América Latina y también de Europa la verdad pero dentro de este conjunto de webinarios ha habido algunos que han abundado sobre la cuestión de la fiscalidad y bueno pues esto digamos estas políticas públicas son claves pero es necesario financiarlas es necesario avanzar hacia nuevos pactos sociales posiblemente que permitan una fiscalidad que eso que permita generar recursos domésticos para bueno pues para invertir en estas políticas de cuidado tan prioritarias y tan necesarios en fin se ha hablado de la importancia de involucrar a la sociedad civil muy muy interesante también como otro nuevo cambio de paradigma en fin ha sido muy rico vamos a tratar de recoger muchas de las conclusiones y devolvérsela a los participantes y también publicarlo en la web y en fin simplemente ya cierro nuevamente la verdad felicitaciones a todas y a todos por animar y participar en este foro de discusión muchas gracias por todos los estímulos de reflexión que han compartido y que espero pues también hayan recibido quiero cerrar pues con una afirmación simple y quizás trivial pero real la verdad recordando que como siempre vale la pena reiterar en estos casos que el grado de civilización de una sociedad se mide sobre todo a partir de las atenciones dedicadas y las energías empleadas en favor de nuestra infancia recordémoslo porque estamos en un momento posiblemente un posible punto de inflexión y bueno muchas gracias a todos y muy buenas tardes gracias por la participación muchísimas gracias Juan Manuel y me permito agradecer nuevamente a todos despedirlos y esperar esos insumos que Juan Manuel indicó que van a sistematizar una conversación tan tan rica muchísimas gracias a todos y que descansen hasta luego muchas gracias hasta luego bendiciones a todos gracias 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 adiós a todos adiós felicitaciones gracias gracias por todo adiós Gracias. 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 Gracias.